Hola, en el vídeo anterior vimos cómo ascendía el partido nazi y Hitler se hacía con el poder en Alemania. En este vídeo veremos cómo, una vez en el poder, se va a crear lo que podemos llamar el Estado nazi o el Estado totalitario, es decir, la nazificación de Alemania, hasta el punto de una confusión absoluta entre el partido, el Partido Nacional Socialista Alemán, y el Estado. Desde el principio se van a suprimir las garantías y las libertades constitucionales, por supuesto, y también los partidos políticos. Van a quedar todos prohibidos, excepto el nazi. Y también los sindicatos. Solo quedará, y además será obligatorio, el Frente Alemán del Trabajo. Un sindicato corporativo, de tipo vertical, que llamaríamos en España, como lo que hemos visto en Italia, lo que se produjo en la dictadura del Primo de Rivera, o lo que se producirá en España durante el franquismo. También va a haber una depuración de toda la administración pública. El Estado debe ser completamente nazi, por lo tanto, los funcionarios que trabajan en él, todos deben ser afines al partido, y no hay otra manera de ascender que estar dentro del mismo. Va a haber despidos políticos, motivos políticos por pertenecer a partidos, por haberse opuesto al nazismo, o simplemente por no apoyarlo, despidos raciales, sobre todo a los judíos, y también un control absoluto de la justicia y creación de tribunales para delitos políticos. De la represión se encargarán las SS y la Gestapo, los cuerpos de protección del Führer y la policía secreta del nazismo. Se van a crear los campos de concentración, donde irán a parar gran parte de la oposición al nazismo, partidos socialistas, comunistas, demócratas cristianos, y también minorías como los judíos o los gitanos. Habremos también un proceso de eugenesia con los discapacitados, es decir, con todo aquello que no concordará con el modelo que Hitler tenía para Alemania. Hay que entender que también va a haber una represión dentro del partido. Se eliminarán a las SA de Rom y cualquier elemento del partido que tuviera una discrepancia con cómo Hitler llevaba las cosas, va a ser depurado, va a ser eliminado. Como también va a ser eliminado el componente anticapitalista que había en el núcleo original del Partido Nacional Socialista. Hay una sumisión total del partido al líder, al Führer, pero al mismo tiempo hay una sumisión absoluta del Estado al partido. Es decir, al final es Hitler el que controla el Estado alemán. Vamos a ver cómo se van a redactar una serie de leyes, las llamadas leyes de pureza racial, que van dirigidas contra las minorías étnicas, judíos y gitanos. También va a haber un proceso de eliminación de aquellos a los que no se consideran verdaderos arios, ya sean por sus disidencias políticas o ya sean por problemas de discapacidades. Son fervientes admiradores de la eugenesia. Se culpa a los judíos de todos los males que tiene Alemania, de la derrota en la guerra, de la crisis económica, de todo. Hay un boicot en un principio desde 1933 a los negocios judíos. Se les señala, se les pide que no se compren ellos. Se da un paso más con las leyes de Nuremberg de 1935, que prohíben los matrimonios con judíos. Y también se les limita a los derechos de ciudadanía. A partir de 1938 estarán obligados a llevar un distintivo, Rude David, y en 1938 se vivirá la noche de los cristales rotos. Era gran ataque contra los judíos. La represión será durísima y veremos cómo, la solución final, muchos de estos judíos, gitanos, homosexuales, opositores políticos acabarán en campos de concentración, como el campo de concentración de Auschwitz, que podéis ver en este siniestro aspecto. Hemos visto que los regímenes totalitarios se caracterizaban no sólo por un control de la política, como podría ser una dictadura cualquiera, sino que iban un paso más allá y querían tener un control absoluto de la sociedad. La cultura, el pensamiento, todo tiene que ser visto desde el punto de vista nazi. Es decir, hay una nazificación incluso de la cultura, de la ciencia, todo un control, por supuesto, de los periódicos, del cine, todo es una continua propaganda. Es un proceso de adoctrinación del pueblo. Se quiere toda la información censurada para poder manipular. Y luego también, en cuanto a los niños, a los jóvenes, encuadrarlos dentro de las juventudes gildarianas. Luego hablamos del sistema educativo, pero es que hay una obsesión por controlar su ocio, controlar su divertimento, controlar el deporte. Una frase que se hizo famosa, ¿no? Puede que usted no piense como yo, pero sus hijos me pertenecen. Ese es el principio por el que el nazismo organizará todo el encuadramiento de las juventudes y el sistema educativo. El papel de la mujer quedará confinado a los hijos, a la iglesia y a la cocina. Algo parecido a lo que vimos en el fascismo italiano. El sistema educativo es totalmente depurado. En cuanto al profesorado, se elimina a cualquier persona que no fuera fin al régimen y, por supuesto, a los judíos. Hay también una reorganización del sistema, una politización de los textos, para que en las aulas lo que se enseñe es todo desde el punto de vista del nazismo. Se quiere esta juventud que tenga una creencia absoluta en el líder y una fe absoluta en el partido, para que se le pueda pedir lo que sea necesario. El resultado de todo el control ideológico será la eliminación de la élite intelectual y artística alemana de aquellos momentos. Hay que pensar que gran parte de esta intelectualidad se había mostrado sus simpatías hacia los partidos socialistas o el partido comunista. Van a ser eliminados, van a tener que o asumir la represión, muchos de ellos serán asesinados, o marchar al exilio. El arte alemán de vanguardia, que había tenido un gran apogeo en estos años, con corrientes como el expresionismo, van a ser degradados totalmente. Hitler hablaba de un arte degenerado, este arte de las vanguardias, que tiene que ser eliminado, que no aporta nada al pueblo alemán. Eso no le impedirá, bueno, organizar una gran exposición de arte degenerado para reírse, para generar burla, pero bueno, eso no evitará que algunos de los jerarcas nazis aprovechen para apoderarse de estas pinturas de los grandes artistas vanguardistas que tenían en colecciones en Alemania. Muchos autores también serán prohibidos y veremos cómo se harán grandes quemas de libros, grandes fogueras con toda aquella cultura, aquella literatura que los nazis no estaban dispuestos a aceptar. Ya sabéis, el dicho de que cuando en un lugar se queman libros, o quien quema libros, no tarda mucho en acabar quemando personas. Pues en el caso de los nazis no solo no fue una excepción, sino que lo llevaron a la máxima paranoia. Bueno, ¿cómo actúa la población ante esto? Pues no hay una gran respuesta, no hay una gran oposición. Muchos apoyarán, convencidos del régimen, apoyarán a los nazis, otros por miedo no actuarán y la mayor parte de la población pues entendemos que se desentienden de lo que está ocurriendo a su alrededor para evitar problemas. En otro campo, en el de la economía, el objetivo de Hitler será relanzar la economía alemana que había quedado bastante maltrecha tras la crisis de 1929. Se trata de una economía donde se va a priorizar la industria pesada, especialmente la de armamento, porque se está pensando en la futura guerra. Pensad que el régimen nazi, ya hablamos en su momento, que dentro de su ideología está este militarismo y hay que reorganizar el ejército alemán. También se busca frenar el desempleo y para ello no solo las industrias pesadas van a ayudar mucho, sino también las grandes obras públicas que organiza el Estado. Algo que ya hemos visto que es muy típico de los regímenes dictatoriales. Lo vimos con Primo de Rivera, lo vimos con Mussolini, lo vemos ahora también con el régimen nacional socialista. ¿Cómo va a afectar esto a la población? Vamos a ver que, sobre todo, los grandes beneficiados van a ser las grandes corporaciones, las grandes empresas, los grandes propietarios. Que además van a ir apoyando a Hitler, especialmente veían en él la utilidad frente a la posible ascenso de los movimientos socialistas, de los movimientos comunistas. Económicamente también se beneficiará mucho. La clase obrera verá reducirse el paro. Es cierto que las condiciones laborales no sean buenas, los salarios sean muy bajos, pero la reducción del paro hace que estos grupos se mantengan bastante tranquilos. Y por otro lado, las clases medias van a ver una ligera mejoría. Entre la represión y la situación económica que se recupera un poco, pues parece que el régimen nazi tiene la situación tremendamente controlada. El siguiente paso, el último de los ámbitos que vamos a estudiar de la política alemana antes de llegar a la Segunda Guerra Mundial, será la política expansionista. No vamos a hablar de casos concretos, sino de la idea que hay detrás de todo esto. En primer lugar, Hitler piensa en un dominio germánico de Europa, al menos de la Europa continental. Otra cosa ya es la posible convivencia con el Reino Unido. Para empezar, está la idea de reunificar a todos los pueblos germánicos. Esa idea de la Gran Alemania que quedó a medio camino en la reunificación de Bismarck y de Guillermo I. Primero, crear el tercer Reich con todos estos pueblos y va a subyacer también la idea del espacio vital. Es de la Verrond. Estaríamos hablando de que en la filosofía del nazismo, los pueblos superiores, como ellos consideraban que eran la raza germánica, tienen el derecho de crear su espacio vital, el espacio que necesita. Y si para ese espacio tiene que someter a pueblos que consideran inferiores, pues debe hacerlo. ¿En quién está pensando? Pues por un lado está pensando en los pueblos eslavos y también los pueblos mediterráneos, que estarían a un segundo nivel frente al pueblo alemán. Para hacer esto, se refuerza el ejército. El militarismo va a ser una de las grandes banderas del nazismo, su encuadramiento militar, incluso en las juventudes, en todo, se refuerza esta idea de uniformes, de armas. La economía, ya hemos visto que esta industria pesada es fácil de adaptar a la guerra y está orientada para esa guerra. Hay que reorganizar el ejército de una manera rápida. El ejército había quedado muy reducido por las cláusulas del Tratado de Versalles. Estas cláusulas se tiran a la basura y se reorganiza el servicio militar, se encuadran muchísimos nuevos soldados y se crea una aviación de guerra. Todo esto, por supuesto, ha roto el Tratado de Versalles y se va a utilizar para un expansionismo geográfico que veremos que estará entre los motivos del origen del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, hasta aquí lo que quería explicaros de la implantación del régimen nazi en Alemania. En el próximo vídeo hablaremos de cómo Stalin se hace con el poder en la Unión Soviética y cómo reorganiza el Estado. ¡Gracias! ¡Gracias!